A ver, ya todos ustedes saben qué es el Grim Race, ¿verdad? El Grim Race son de estas TikToks de gente que prueba el Grim Race y luego terminan como muriendo, güey. Acaban de sacar un juego de terror del Grim Race. Entonces, ¿qué les parece si jugamos el juego del terror del Grim Race? Veamos de qué se trata el Grim Race Race. ¡Jugar! ¡Ok! ¡Estoy en McDonald's! ¡Sí! ¿Puedo correr? No, no puedo correr. ¡Ok! Bueno, el juego es funcional. ¡Qué gráficas tan increíbles! ¿No lo creen? ¡Guau! Oye, estoy un poco grande, ¿no? Miren, ahí está el Grim Race Bird Day. ¡Miren, ya qué rico! ¡Me dio hambre, güey! ¿A poco no les da hambre viendo eso, güey? ¿A poco no les da hambre, güey? Yo ando muriendo. ¿Ya tienes tu Grim Race? No tienes tu Grim Race. ¿Quieren que vaya ahí? ¿Qué vas a pedir, amigo? ¿Un Grim Race? Se ve muy entusiasmado. A ver, yo quiero un Grim Race. ¡Bienvenido a McDonald's! ¿Qué va a ser lo que tengas hoy? Hmm, creo que voy a probar el Grim Race Bird Day 1000. ¿Estás seguro? Ok, eso serán 15 dólares. ¡15 dólares! ¡A la verga! ¡Eso son como 300 pesos mexicanos, güey! ¿Qué pedo? ¿Soy yo? ¡Yom, yaom! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Umm, qué rico! Me gustó mucho el pinche... ¡Oh, oh! Presiona espacio para continuar. Esperen, este juego es muy dinámico. Está siendo muy dinámico para mí. No puedo. Horas después. ¡La verga, güey! ¡Así no es el McDonald's! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué está pasando, objetivo? Completa los tres componentes del Grimes. ¿Y qué va a pasar si no lo completo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El Grimes! Increíble juego. Me siento inmerso. ¿Puedo correr? No. Encontremos las tres cosas del Grimes. ¡Uno! ¡Estás nadando en popó! ¡No me digas que estás cagada! ¡Guácala, chat! ¡Dos! ¡Oh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Agárralo! ¡A la verga! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Van a matar! ¡Chad! ¡No dejamos escapar! ¡No dejamos escapar! ¡Ya lo vi! ¡Ah! El vato en verdad se pinche esforzó un huevo, güey. Por pinche poner el sonido de muerte más pinche fuerte que ha existido en la vida, güey. ¿Cómo corra, güey? Uno. Ni lo de Roblox, pa' que veas. Sí, hizo el sonido más scoffed que he escuchado en mi vida, güey. ¡Tres! ¡Tres! ¡Los tengo, chat! ¡Esto va muy lagueado! ¡Esto va muy lagueado! ¡Esto va muy lagueado! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¡Qué pedo con la música! Ok. Aquí huele a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡El Grimmies! ¡Ya del Grimmies! ¡Me persigue! Creo que se quedó... Atorado. Mírenlo, 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 mírenlo. Miren cómo me hizo la pinta, güey. A ver, vente. ¡Vente! ¿Dónde está, güey? ¡No lo escucho! A ver, güey. Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! 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 ¡A la caja fuerte! ¡A la caja fuerte! ¿Dónde está, güey? ¡Aquí está! ¡Corre! ¿Qué te gustaría reportar? Ordené un Grimmies y me drogaron. Me desmayé y me desperté en el sótano de una de sus mascotas de Grimmies. Casi me mata, pero intenté escapar. Digo, logré escapar. ¿Cómo dirías que fue tu experiencia con el Grimmies Shake? ¿Te gustó? ¿Estás escuchándome? Ocupo ayuda. No tengo idea de dónde estoy. ¡Oh, güey! ¡Much! ¡Oh, güey! ¡Lonche! ¡Oh, no! ¡Me encontró! ¿Estás ahí, señor? ¿Debo responder a mi... ¿Señor? Gracias por tu cooperación. Gracias por tu cooperación. Bueno, por mucho que quisiera seguir jugando este maravilloso juego, veo que este ha llegado a su finalización. Ni modo, fue bueno mientras duró. Tiene que haber algo aquí, güey. ¿Algún final extra? ¿Algún final alternativo, güey? ¿Algo que pueda ser? ¿Algo en el McDonald's, güey? ¿Por aquí, güey? ¿Algo que pueda agarrar? ¡Ah! ¡Ah! Ni se lo traga, güey. Se lo inyecta en el cuello. Con razón se murió, güey. Bueno. Podemos dejar el video aquí mejor. Ni modo, se intentó. No se ganó. Espero ya les haya gustado el video. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Adiós! 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 Vamos a cerrar esto. Tenemos el Grimmace. A ver qué tal sabe. Unboxing. Está muy bien. Está muy bien. Bien. Esperaban que me pasara... Tief. Mucho. Tief. 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 Gracias.